Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing muy, muy especial porque es un juego que llevo muchísimo tiempo esperando, una edición que llevo muchísimo tiempo esperando ya sabéis que me encanta el coleccionismo y Nathan Drake es uno de mis personajes favoritos de los videojuegos y tenía mucha gana de tener una figura, lo que pasa que había una figura de coleccionista que era muy cara, es muy bonita, pero es muy cara y mi dinero no me llega entonces, la verdad que esta viene con el juego, ya sabéis, es una edición también bastante carilla pero comparado con la figura esa, lo que cuesta pues es bastante económica así que bueno, os traigo esta pedazo de edición que, bueno, yo ya he estado unas horitas ahí jugando al juego tengo que comentar muchísimas cosas, tengo que hacer, voy a hacer vídeos de un charte porque no solo del juego, sino de otras cosas que he visto que ya comentaré, ¿vale? pero es absolutamente brutal, o sea, es que no he visto algo parecido, por lo menos bueno, parecido sí, pero me refiero, es que gráficamente, lo jugable, el sonido, la historia me está encantando todo, o sea, es impresionante ahora hay mucha más exploración que antes, entonces, bueno, son cosillas que se unen al juego y la experiencia del juego está siendo impresionante y luego los extras que trae, brutales también y todavía ni he jugado al multijugador, ¿eh? así que, impresionante así que nada, vamos aquí, aquí tenemos nuestra cajita, wow nuestra cajita, chaval es bastante grande, ¿eh? y pesa, pesa lo suyo ya veis, mi mano, vamos a ponerlo aquí es bastante grande, ya veis la altura de, de esto es bastante, bastante grande, la verdad, ¿eh? así que nada, vamos a, vamos a proceder a abrirlo ahí, uh, voy a intentar que salga todo en cámara, ¿vale? ahí, ok, vale, lo primero que encontramos aquí arriba es la caja metálica, ok, muy bonita, la verdad la caja metálica, ya veis muy, muy bonita así que... ah, mira, tengo una, una pegatina ahí no, 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 sin más, no me había fijado luego también, por cierto, que esta edición no trae le he pedido a los del game que me diesen una cajita normal y, y me la han dado o sea, se lo agradezco muchísimo y luego, un libro de artes que todavía no he abierto ni quiero abrir porque, eh, no quiero ni ver ni environments, escenarios de, del juego ni personajes, ni nada, o sea todo que esté aquí y en el libro de arte que me va a comprar dentro de unos días de, de un chart de cuatro lo veré después de pasarme el juego así no me hago spoilers, ¿vale? vamos allá siguiente cosita eh, aquí se abre esto, ¿vale? se quita y aquí viene lo gordo, ¿vale? lo gordo, lo gordo, lo gordo vamos allá uop sal uy ay perfecto tenemos una cajita aquí, ¿vale? que se abre desde aquí ya veis y trae de estos, bueno, de estos que odio yo uff no aguanto esto vamos a ver voy a intentar sacar esto sin meter mucho ruido porque lo odio vale ya veis ahí está la figura, ¿vale? ok aquí la tenemos ¿vale? viene envuelta en un plástico así para proteger un poquito y aquí tenemos ya veis como es de alto mira mi mano un par de bueno una mano con seis o así ¿vale? la figura me gusta bastante o sea bastante, bastante yo a mí a mí por lo menos la impresión que me da en directo cuando lo he visto es bastante mejor que lo que he visto en vídeos así que la verdad que muy bien o sea muy, muy, muy bien por fin tengo una estatuilla de Nathan Drake estoy muy contento con la estatuilla de Nathan Drake es muy bonito o sea muy bonito a mí por lo menos me encanta la figura es alucinante ya veis a ver si se ve un poquito ¡ah! esta es webcam, tío vale lo que lo único que le metería yo o sea lo único, ¿eh? esa es la camiseta no sé si lo veis le falta un poquito de texturita de camiseta ¿vale? el pantalón está bien y la piel también está bastante bien igual la piel también un poquito de texturita pero sin más o sea ya con detalles ¿no? a mí la verdad me ha gustado me ha gustado bastante así que joder muy contento con la edición ya habéis visto es la caja metálica el artbook bueno unos DLCs que vienen dentro de la caja metálica también tengo la caja original ¿vale? que me han dado ahí aparte de la edición y la figura la verdad que muy muy contento el juego me está encantando pero muchísimo lo estoy disfrutando o sea estoy estoy explorando todo poquito a poquito saborando todo luego bueno ya comentaré los extras que tiene y muy interesantes o sea muy muy interesantes extras que tiene no sé tengo ganas de seguir jugando seguir jugando y seguir jugando así que nada voy a dejaros aquí voy a preparar otros vídeos voy a subirlos y voy a seguir jugando porque tengo muchísimas ganas así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima